No lo estaba grabando Ya estoy grabando, ya estoy grabando Ya no va a salir nada Ya no va a salir nada Sí, sí, a mí también varias veces ¡Oh, siento por eso! Por eso literalmente respirabas y me matabas ¿Qué hacían al control de Drift? Nunca sentes eso a uno de Manto Sur Ya esto es lo que quería ¡Bua! No, 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 no No, 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 no Esa tal vez te clipe No, no, no Vale, vale, ahora es mi turno Ahora es mi turno Podemos irse Justo Improvisación se llama eso Improvisación Porque aquí traen las pás de arena Bueno, del juego como tal No sé No sabe lo que está haciendo Ok, ¿sabes qué? Ok, me retiro del Fortnite, dale Me clipeó Clipeado Yo lo sabía Clipeado, ya estoy Ya me clipearon ¿Qué? Nice Este sí es un click No Por no cubrirte No No cubri No Me está subiendo el pin Ahorita estoy a 40 Y no me baja ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo el teléfono conectado al internet No 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 Para 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 Cálmate, por favor Cálmate Perro rabioso Amigo Piquearme No 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 sé editar No sé editar Para 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 No Estoy muerto Uuuuuh Ok, no 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 Món Me declaro gay, es que me declaro gay, me declaro gay, me declaro gay, no Voy a comer, déjame entrar un poquito Sí, déjame, te clipeo, te voy clipeando Dale No, ya hay el clip No, ya hay los me declaro Un desastre Average Un desastre Un desastre Un desastre Un desastre Gracias por ver el video.